Mírala, mírala, mírala Esa vestida de saliva y sal Los ojos muertos se entran cogimiento En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel de su hudo bañado en su voz Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares por favor Al galón del mediodía Combates salvajes Mírala, mírala, mírala Como cajita, como pide más Muere y renace desde la ceniza Volviéndolo a encelar Me entro casi de puntilla Y en plena penunda La hogar encendida De mis pesadillas Eres bello, bello, bello Más que un firmamento Con un millón de estrenas Es fácil perdonar cuando se quiere beber Eres bello, bello, bello Eres bello, bello Peligioso y bello Mucho más de la cuenta Tendrías que gritar Pero me muerdo la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve a enredar Una medusa bajo la marea A punto de naufragar Míralo, míralo, míralo Tan orgulloso, tan sentimental Pidiendo música rosa Lo mismo que a mí me hace calmar En la fuerza hipnotizada De mi propia casa No puedo creerlo Por más que lo veo Eres bello, bello, bello Más que un firmamento Con un millón de estrenas Es fácil perdonar cuando se quiere beber Eres bello, bello, bello Eres bello, bello Peligioso y bello Mucho más de la cuenta Tendrías que gritar Y no me muevo No Bello, bello, bello Bás que una fuerza doy Háーん De mi objeto ¡G vá qué le pudo Yo bailaba su voz Belló, bello, bello Peligioso y bello ¿Qué me haces eso? Y me ve Bello, bello, bello Ja ¡Gracias!